Cuando salí preguntando que es lo que te pasa que no se te ve Yo no creí que era tanto para que te enojaras conmigo otra vez Yo sé que estás orgullosa porque he demostrado que tengo interés Sí, yo no puedo vivir sin ti Pero recuerda tu confesión que tú no puedes vivir sin mí Si no fuera por ti yo no tuviera miedo Porque qué diablos importa una mujer Si no fuera por ti que te mueres de celos Yo hubiera ya tenido otro querer Y si no fuera por ti que me importa a mí el cielo Que importa que haya una guerra nuclear Sí, yo no puedo vivir sin ti Pero recuerda tu confesión que tú no puedes vivir sin mí Que yo no puedo vivir sin ti Y tú no puedes vivir sin mí Que yo no puedo vivir sin ti Y tú no puedes vivir sin mí Sin mí, sin mí Que tú no puedes vivir Porque a mi lado eres feliz Que yo no puedo vivir sin ti Y tú no puedes vivir sin mí Tú tienes que estar conmigo a mi lado Por la confesión que me hiciste a mí Que yo no puedo vivir sin ti Y tú no puedes vivir sin mí Porque soy capullito de Aleli Oye, papi Que yo no puedo vivir sin ti Que yo no puedo vivir sin ti Y tú no puedes vivir sin mí Y cuando pasas por mi lado Meneando la cinturita Detrás de ti me quiero ir Que yo no puedo vivir sin ti Y tú no puedes vivir sin mí Llego Rey Así Terrífica, paposa Vamos Dame amor Por ti daría la vida Por ti daría la vida Por ti daría la vida Te quiero con loco pleneci Por ti daría la vida Si tú haces lo mismo que yo haces por ti Por ti daría la vida Y es que lleva un swing sabroso Por ti daría la vida Te quieres quien te hace feliz Por ti daría la vida Si de lejos te estoy mirando Por ti daría la vida Me voy Me voy Pero te llevo de aquí Por ti daría la vida Por ti daría la vida Por ti daría la vida Y es que yo no puedo vivir sin ti Por ti daría la vida Pero te quiero con loco pleneci Gracias.